¡Suscríbete! Estamos en un prime, huevón Difícil de superar En una cosa difícil de De, no sé, huevón De que se note Porque usted ya hace algo muy chimba Y ya es como que, bueno, ya Huesco le ha hecho cosas chimbas ¿Entiende? No es como antes, parce, porque ahorita Yo les puedo decir a ustedes ¡Muchachos! Mañana stream con Don Omar Y todo el mundo va a decir ¡Bof! ¡Qué chimba! Porque es chimba Pero ya no lo van a ver, huevón, como Como algo, no sé cómo explicarlo Como la primera vez que yo llevaba artistas Así a los más suaves La gente decía ¡Ay, c***a, lo que hizo! ¡Oh, oh, oh! Entonces como que ya están en un punto Donde yo creo que les digo que voy a hacer un stream con Shakira Y pongo la publicación y la gente la cree Aunque sea mentira Hace dos años yo subía eso y la gente cagaba de risa Entonces como que es difícil Superar las expectativas De la gente cuando ya Están acostumbrados a cosas muy grandes Es lo que, como que ellos ya Como ustedes ya tienen una No sé cómo explicarlo, perro Pero bueno, ustedes me entienden Ustedes me entienden Solo se sorprende si cae el papa Ahí se quedan cuadriculados Papi Van, yo voy a decir Yo voy a hacer Yo quiero hacer un stream Imposible de superar Eso es lo que yo quiero hacer A ver, yo ya hice algo Que yo creo que es un récord Guinness Es un récord mundial De todos los tiempos Papi, lo mío De verdad Lo mío, huevón No tiene No tiene explicación alguna Yo de verdad, de verdad Me pasé el juego Se los juro Me lo pasé Papi, yo desde que pese en Twitch Yo dije Mi último stream Va a ser con Arcángel Ese día me retiro Papi O sea, en sentido de que Si me quería retirar Yo me podía retirar Pero mi último stream oficial En Twitch Fue con Arcángel Pero sin estar planeado ¿Me entiende? Yo ya tenía El día después de ese stream Que venir sí o sí a Kik A ser directo Es de verdad O sea, yo ya tenía esa fecha Meses antes De que Arcángel Me confirmara el stream Y Arcángel lo confirmó El mismo día Por cierto O sea, Arcángel fue el día Que yo ya iba a avisar Que me iba a ir para Kik Hábleme de eso, huevón Eso tuvo No, el stream no fue en Kik Es más, yo ya había firmado Contrato con Kik Si yo me demoro un día más A mí ese stream Me toca hacerlo en Kik ¿Me entiende? Yo al otro día Prendí en Kik ¿Se acuerdan? O sea, yo prendí El último stream mío oficial Fue con Arcángel Entonces para mí Perro Eso de verdad Eso es Eso es lo Lo más loco Que me ha pasado en mi vida Lo más loco Que me ha llegado a pasar en mi vida Es esa huevonada Porque pues Era mi máximo logro ¿Me entiende? Entonces yo ya superé Todas mis expectativas De todo lo que yo quería hacer Yo la verdad no Como que ahorita no me No tengo una meta Algo así O algo que yo digamos Yo quiero seguir creciendo Quiero ir trabajando y todo Pero no tengo como un logro Que yo diga Wow, ya cumplí lo que yo quería cumplir Ahora todo viene siendo material ¿Me entiende? Hay logros que son sentimentales Parce La gente dice ¿Cómo este peladita huevón? Va a celebrar así Porque conocí a un artista La juventud hoy en día Que Papi, no todos los logros Son materiales De verdad Si hubiera mostrado una casa Y me hubiera puesto a llorar Ahí sí lo todo el mundo Ay Papi, yo ya tengo cosas materiales Para mí eso valió más Que cualquier cosa Y ahorita quiero hacer otra vuelta Ahorita quiero romper Algo Diferente Quiero hacer Un stream Insuperable Algo que no lo vaya a hacer Ni satanás Algo huevón que Lo digan y lo vean Y digan Eso no se supera de nada Y no estoy hablando Digamos de un evento Estoy hablando de algo Ejemplo Un stream Tirándome en paracaídas Del Burkhalifa Un ejemplo Papi, eso no lo hace el Algo que Alguien se lo piense dos veces Antes de hacerlo ¿Me entiende? Algo que yo diga Papi, el que haga eso Tiene que estar igual de loco que yo Entonces Tengo que planear bien algo así Pero lo quiero hacer Quiero dejar esa huella Perro Y ya Tranquilito Me voy relajado de la vida Algo que no puede hacer Ibai ni Auronplay Exacto Algo que solo Algo que Porque hay muchas cosas Que uno puede hacer Que no puede hacer otra persona Simplemente porque es uno ¿Me entiende? Stream en submarino Si, allá va a llegar la señal ahí Quédate quieto Por ejemplo Imagínate un stream No, es que es una cosa loca Perro Como Bueno, rea Que locura De verdad Hay tantas cosas que Yo me imagino Que por ahí en Por ahí en 15 años Uno ya va a poder hacer directos Hasta en Marte No estoy hablando verga No estoy fumado ni nada Yo oigo estas cosas Y esto lo suena a TikTok Y después dicen No, esta mierda Está fumando mucho Pero es que es real Con unos 15 años Uno ya puede aprender directo Hueón en Marte Relajado Como un astronauta Es que en poco tiempo Ya van a estar allá Haciendo videos y todo Sé que te están hablando Otra cosa Pero no, si te lo han dicho Pero esta habitación Me recuerda a los aires De hace resto Cuando estabas en la habitación Donde tenías el cuadro del mono Ey, sí Tiene un pequeño parecido A esa habitación Pero ¿Sabes por qué, bro? Como por los cuadritos Y por El azul de atrás Pero sí Tiene un Tiene una idea de eso Hueón Recuerda mucho eso Parce Ay, gonorrea Tiene razón La edita Gui Papi, en esa casa Se vivieron muchas cosas Esa casa Me dejó con muchos recuerdos Yo cada vez que paso Por esa casa La escupo Hueón Uy, perro Que gonorrea En esa casa Estaba llena de cucarachas Parcio Se entraba Y papi La mierda Letty Siempre En el corredor Uy, que pena En esos tiempos Yo hacía string con Maritea Y papi Literalmente Maritea Ibar a la casa Bueno, yo hice un string con Maritea Ese día que Maritea Iba para la casa Letty se cagó en todo el corredor Y Maritea venía Con un pollo en la mano Papi Yo no sé Esa vieja Cómo pudo seguir comiendo Después de verse Me dejante mojón Papi De verdad Esta casa me gusta Porque primero Está más cerca Está más central Y pues los invitados Y todo Van a estar mucho más cerca De lo normal Y no solo eso Sino que Papi De un espacio muy grande En la sala Yo les quiero mostrar Cómo va a quedar mi sala Parce Pero mi sala Va a quedar una cosa De locos Hueón De verdad Papi O sea Monté en la sala Un televisor gigante Y puse muebles Y todo O sea Literalmente Voy a poder invitar Tranquilamente 15, 20 amigos Y amiguitas Para ver películas Cómodos Hasta la chimba Parce O sea Una mierda Hermosa Hueón Para ver películas Lo que yo les digo Hueón O sea Yo para qué Voy a montar Un comedor O algo así Yo quiero Mi entretenimiento Mero cine Cisas Y yo soy súper Perro Yo soy súper O sea Mi tiempo libre Mis hobbies Hueón Es ver películas La verdad Eso es como Mi Voy como por etapas Parce Antes me gustaba mucho salir Que la fiesta Que esto De follar Si hueón Pasé por esa etapa Después ya usted decía Ah hueón Todas las vaginas Saben igual ya Llega un momento Donde usted chocha No le impresiona Marica Como que ya De verdad Va a llegar un momento Donde a ustedes Les pase eso Perro Y usted ya Diga Marica Yo que hago Detrás de esta pelada Solo por meterle El chimbo Hueón Es una bobada Real real Es una bobada Cuando usted llega A ese punto Ya usted cambia Muchas perspectivas De la vida Gracias Harold Por la suscripción Porque por ejemplo Lo que le pasó Al pana Vieron lo que le pasó Al pana Papi real Un parcero Me escribió Un seguidor Y me dijo Me tocó decirle Brother No te tengo que decir Tú ya sabes Lo que sucedió Porque papi Yo conozco a Toby ¿Me entiendes? Yo sé cómo actúa Y perro Tú no puedes batallar Contra un Ferrari Es la que hay Hay que aceptarlo Y mucho menos En Colombia En Colombia Llegas Y una vieja Un man Te recoge En un Ferrari ¿Qué va a pasar? No hay opción Huevón Si tú tienes Una NK de 125 ¿Qué? Una boxe ¿Cómo va a luchar Una NK de contra un Ferrari? Perro Y vean Yo sigo defendiendo Esta teoría La sigo defendiendo Y me vale verga Papi Yo no creo Que una mujer Que se vaya Con un man De un Ferrari Si está soltera Prefiere al man Del Ferrari Pues que al man De la NK de Sea interesada Papi Eso a mí No me parece interesada ¿Sabes qué me parece? Me parece inteligente Huevón Es la realidad La vida es una sola Vos sos una vieja Que está linda Te van a recoger En un hijo Aferrar Y vos no sabes Qué va a pasar Con tu vida Después de eso Uno Es como decir ¿Qué prefiere? Abrir la puerta Del millonario O abrir la puerta Del pobre Huevo En el que abra La puerta Del pobre Es un tonto Sino que lo que pasa Es que cuando uno Es cachorro Y uno es un pelado A uno le da rabia A eso A uno le dice ¿Cuánto vida Interesada? Se fue con el que Tiene dinero Pero ya después Usted cambia la mentalidad Ya después Usted aprende Y usted dice Yo no voy a decir Se fue con el que Tiene dinero Yo voy a tener dinero Para que ellas Se vengan con el que Tiene plata Por eso cuando A mi único Y me dice A este man ¿Qué? A este man Solo lo quieren Por la plata Pues conseguí Plata Tú Trabajá Camellá Y escuchen